hola 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 mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues aquí en este vídeo yo les voy a compartir lo que muchas personas me estuvieron pidiendo últimamente que es cómo utilizar cupones o cómo comprar en la tienda de target es súper fácil quiero decir que es una de las tiendas más fácil de comprar ya que usted no necesita ninguna tarjeta como por ejemplo en otras tiendas necesita de tener una tarjeta aquí en la tienda de target no necesita tarjeta lo único que usted se le requiere para ahorrar más para dar cupones porcentajes en más puedes o necesita usted de bajar la aplicación de target nada más busquen en la tienda de su teléfono google play o apple store busque la aplicación de target y de esa manera es que van a obtener obtener ustedes los descuentos yo les voy a hacer básicamente una transacción como es el proceso de toda una compra usted tiene la opción de ir con un cajero que ellos le pasen sus cupones o puede ir al self check a donde usted paga solito a mí yo prefiero más hacerlo por el área donde usted paga solo porque de esa manera me siento menos presionada a estar dando los cupones y todo eso así es que hoy en este vídeo es lo que vamos a hacer si les interesa saber esta información pues acompáñenme dentro de la tienda siempre cuando usted va a ir a comprar en cualquier tienda que usted vaya yo siempre recomiendo que ustedes carguen el mínimo con un lápiz y una libreta para que ustedes vayan sacando sus propias cuentas algunas veces cuando se les comparten ofertas uno tiene diferentes precios y ahí ya se les desacomoda su matemática y probablemente no les pueden funcionar las ofertas es que algo bien recomendado siempre carguen con un lápiz y una libreta bueno ya estamos aquí dentro de la tienda para las personas que me han preguntado donde ustedes pueden conseguir los folletos o los cupones que a veces nos ponen es aquí está en el circular de la tienda a veces lo tienen aquí a veces lo tienen allá junto a las registradoras o a este servicio al cliente aquí es donde vienen algunos cupones que a veces hay como saben se les comparte ofertas de belleza o algo así ahí es donde vienen este las el circular de la tienda básicamente así es que es lo que necesita de agarrar primero si es que va a necesitar algún cupón del circular ahí lo pueden encontrar últimamente también lo ponen en nuestra aplicación de este target voy a caminar aquí para los pasillos de los productos que voy a comprar y este nos vamos a dirigir a pagar una cosa que quiero que sepan sobre la tienda de target es que hacen igualación del precio a qué me refiero con esto si este producto está a 4.99 como ustedes pueden ver ahí usted puede utilizar su aplicación de target como la que le mencioné al principio del vídeo si escanea el código de barra le dice que el producto está más económico usted le puede mostrar eso al cajero y el cajero le va a igualar el precio del producto este del precio que está en línea básicamente no nada más lo hacen contar que también lo pueden hacer con otras tiendas que tengan el precio más económico en este en los productos y también de eso puede usted usted utilizar cupones como se puede leer o identificar las ofertas ellos tienen al letreros así en la tienda dice compra 4 llegar una tarjeta de regalo de 5 dólares esta tarjeta se la dan cuando usted finaliza su compra y ésta la puede utilizar para comprar cualquier otros productos no tienen fecha de vencimiento es una tarjetita de regalo aquí nos dice que los productos que están incluidos dice que tienen que ser el precio de 3.99 para arriba usted los puede mezclar si dice pantene de adolescencia si eso usted los puede mezclar uno de cada uno los si usted le gusta completa los cuatro puede utilizar cupones y le dan su tarjeta de regalo de 5 dólares miren como les comento es súper fácil comprar en la tienda de target vamos por ejemplo el primer producto que yo voy a obtener es este los productos del saber saber y estos son este white como toallitas húmedas íntimas estos productos el precio que tienen es de 2 dólares con 49 centavos para eso tenemos un descuento en la aplicación de target de 30% de descuento como usted puede saber si hay porcentajes o cupón para los productos déjenme les muestro aquí en la pantalla sólo como le mostré en la pantalla escanea su el código de barra del producto ahí le dice si hay un porcentaje ese porcentaje se le agrega a su a su cuenta cuando usted va a pagar ahorita les voy a mostrar cómo agregar ese porcentaje bueno 349 cuesta el producto para ese vamos a utilizar el porcentaje de 30% este si usted quiere comprar cuatro cajas le abarca hasta cuatro productos por transacción puede hacer otra transacción este enseguida le va a aplicar para otros cuatro y así sucesivamente ok y también para eso se está este cupón también en la página del producto está un cupón para imprimir si usted no lo tiene puede utilizar este que salió en el libro del smart source 531 después de que usted utiliza este cupón y el porcentaje le queda el producto por sólo 74 centavos vean aquí como esta oferta les quedaría súper bien lamentablemente me hubiera gustado este tratarla para que ustedes puedan ver cómo se obtiene la tarjeta de regalo pero no tengo los cupones ya que al llegar a la casa a la caja yo le voy a decir cómo funciona eso pero mire compra tres si usted agarra una tarjeta de regalo de cinco dólares bueno cuestan 499 como se puede ver aquí puede obtener de estos puede obtener de estos también 499 por 3 me da un total de 14.97 para eso en la aplicación de target hay un cupón de tres dólares también hay la opción para imprimir dos cupones yo ya había alcanzado mis límites de imprimir esos cupones de shoppic.com si usted todavía puede imprimirlos imprima dos cupones de esos le van a rebajar 6 dólares el cupón menos este el de 3 dólares le tocaría para usted pagar la cantidad de 5.95 pero va a recibir una tarjeta de regalo de 5 dólares haciéndolos por 95 centavos o 33 centavos cada uno otra oferta que yo les voy a compartir que voy a estar realizando ya que me interesan estos productos para organizar este snacks para mi hija o así algo de cositas pequeños como fruta y así son en estos bolsitas o perdón contenedores de ziploc están al precio de 2 dólares con 79 centavos como ustedes pueden apreciar se comprarían la cantidad de dos y se me hace un total de 5 dólares con 50 centavos para esos hay un descuento en la aplicación de target un porcentaje de 15 por ciento descuento ya les mostré cómo ustedes lo pueden agregar vamos a utilizar ese porcentaje que le va a quitar 15 por ciento a cada producto aparte también si usted entra a la página del producto hay un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos yo lo voy a utilizar aceptan también cupones impresos aquí en la tienda de target después de utilizar ese cupón usted pagaría la cantidad de 379 si lo dividimos entre los dos nos quedan a un dólar con 89 centavos cada producto probablemente no sea la mejor oferta pero es algo que yo estoy necesitando y es mejor que pagarlo a precio regular otro producto que se puede obtener sólo con un cupón de la tienda los cupones de la tienda nada más se pueden utilizar una vez los porcentajes se pueden utilizar hasta cuatro productos pero cuando es un cupón nada más le aplica una vez ok bueno tenemos este este corrector 99 centavos si ustedes can el producto en la aplicación de target nos dice que un cupón de 75 centavos así es que nos queda por sólo 24 centavos aunque bueno entonces ya estamos listos no vamos a comprar nada más básicamente nada más ser un vídeo súper simple con demostración vamos a acercarnos a la caja y les voy a demostrar ahí cómo es que usted puede pagar cómo se utilizan los cupones y cómo le pueden dar su tarjeta de regalo también haciéndolo por usted mismo usted solo miren si ustedes quieren pagar con los cajeros pueden ir como yo les dije al principio el vídeo me gusta más a mí pagar sola ya que si no me presiono para este contar mis cupones saber qué es lo que voy a dar así es que yo me gusta siempre hacerlo aquí en estas cajas donde usted puede pagar solito y le aceptan los cupones y todo ya llegamos a pagar vamos a pasar primero todos los productos esto pasa vamos poniendo así no compré mucho para que ustedes pudieran ver cómo es este la a este una transacción aquí súper súper sencillo y llevamos dos productos más vamos a escanear este este producto miren cuando ustedes llevan alguna oferta que les está dando tarjeta de regalo ahí automáticamente por ejemplo como la oferta que les mostré hace un rato que les he comprado cuatro champú solito el sistema le va a decir que escanea una tarjeta de regalo de estas usted la agarra la escanea y al crédito éste se lo van a poner en su tarjeta de regalo si necesita de escanear algún cupón es el momento que usted lo puede hacer como ahí ven que mi total es 9 69 ahí nos pregunta si nosotros tenemos el target circo por ahí en esta área puede poner su número de teléfono o lo puede escanear con la aplicación con esta esta cosita que está por ahí para que le den sus descuentos yo voy a colocar en esta ocasión mi número de teléfono y para que me den mis este mis descuentos y como pueden ver los descuentos se han aplicado ahora como yo tengo mis cupones nada más tengo dos les voy a escanear le va a pedir al cajero que venga a pasarlos está paso el cupón tenemos otro de un dólar ahí está le pone usted paga y ahí viene el señor o la señora para revisar que los cupones estén correctamente thank you y listo ya le pide ahora sí su método de pago va a pagar de la manera que usted guste listo hemos terminado ahorita les muestro el recibo así de fácil usted puede hacer compras en la tienda de target por usted mismo sin necesidad de este de un cajero y miren chicos y chicas pues ya salí esto fue lo que me tocó pagar como ustedes pueden ver no lleva muchas cosas pero ahí se pueden ver los porcentajes y todo los cupones aplican perfectamente y todo ahí pueden ver el cupón de 75 centavos que es para el producto ese de el pic que yo agarré y pues ahí están ok esto es lo único que yo compré espero que este vídeo les haya sido útil preguntas dudas si les gusta este vídeo déjenme saber en los comentarios que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós